Eso, tú, tengo que hacer el pinche trabajo por ellos, muchachos, porque si no... ¡Aja la baraja! ¡Aja la baraja! ¡Aja la baraja! ¡Mira nada más! ¡Yeejujujuy! ¡Sean bienvenidos una vez más a TurboFastonSports! Yo soy Chad y el día de hoy tenemos la presentación de la segunda temporada de Fall Guys, donde hay eventos nuevos que ya tuvimos el privilegio o también la desgracia de probar, muchachos. Están muy, muy difíciles. Esta es un desmadre. Bueno, no difíciles, pero sí te ponen tenso, sí te ponen tenso. Así que vamos a darle la bienvenida a esta nueva temporada con el mayor de nuestros esfuerzos, muchachos, que esperamos que campeonemos. Ahora sí vamos a abrir la temporada con un campeonato. Estaría bueno, estaría muy bueno, muchachos. Así que vamos a darle de una vez, con toda la energía, con toda la pasión, vamos a darle al primer round. Y aquí estamos en el primer evento DoorDash, un clásico, muchachos, un clásico de esta segunda temporada. Se preguntarán, ¿qué demonios cambió? Pues al parecer hay cuatro eventos, los cuales vamos a estar con suerte, vamos a tenerlos aquí en este video, muchachos, y vamos a probarlos, a darle con todo. Pero por lo mientras siguen habiendo los niveles normales, ya los clásicos. Así que tenemos que ir pasando ronda tras ronda para ver y toparnos con esos eventos. ¡Y arrancamos! ¡A darle átomos a esta nueva carrera, muchachos! ¡A este nuevo evento! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esto ya lo conocemos, pero se pone un poquito locochón, se pone muy fuerte esta onda. Mira esta barrera, hubo ahí, vence. Las papitas levantaron ahí a todos. Venga, venga, esto puede ser. Vientos, elegimos bien, elegimos bien. Vamos un poquito atrás de este ogrito. ¡Venga, ogro! ¡Tú tienes las respuestas del mundo! Ahí está, parece que ahí no. ¡Ah, sí! Este güey, qué pedo. Ve el futuro, muchachos, algo así. Ahí está, se la sabe, ya no se la supo. Esta es la que... ¡Ah, eso! Yo también adiviné, es la primera vez que rompo una puerta, creo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Blanchita. Mira, vamos a clasificar en segundo lugar, al parecer, muchachos. Ahí está, mira. ¡Woo! Puro, pinche, caramelito ahí de menta. Pasamos los primeros tres, al menos estábamos así. Ahí está, el primer evento. Hemos clasificado. Esto ya es básicamente de rutina, que tampoco luego me alzo mucho, porque nos están tan descalificando. Así que nos veremos en el siguiente evento. Con suerte, es uno nuevo. ¡Vámonos! Ahí está el nuevo evento, como lo estábamos diciendo. Night Fever, o la fiebre del caballero. Ahí pueden ver varios obstáculos, varios golpes, varias hachas, varios objetos punzocortantes. Y al final, uno de esos puentes medievales. ¡Cómo demonios! ¡Vámonos! Seguimos dándole a todos. Ahí viene la primera hacha. Y la esquivamos sabrosa. Esquivamos la otra. Espera tantito. Ahí está. ¡Vámonos! Ahora vienen los pinchos. Vienen los pinchos. Aquí tenemos que meterle un poquito de pausa. No irnos como gorda en tobogán. ¡Vámonos tranquilos! Elegimos irnos de este lado por alguna razón. Pero ahí está. Ahí está. Estamos chocando. Estamos chocando. Todos, todos, todos. Y pasamos. Y pasamos. Ahí está. ¡Ah! Liberamos los pinchos. Y ahora viene este nuevo obstáculo de las hachas. ¡Ah! Lo pasamos tranquilamente. Antes ya lo habíamos jugado, muchachos. Y nos mandó a volar. Pero bonito. ¡Ay! Me alcancé a agachar. Porque si no, me pasa lo del perico, muchachos. Aquí hay que tener paciencia, paciencia. Todavía pasamos un gran número de Fall Guys, muchachos. No hay que perder, no hay que perder la razón. Mira, aquí está el puentecillo. Puentecillo tranquilo, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Clasificamos de buena forma! Mira, nada más. Dimos una muy buena ejecución aquí en este evento. Porque en las primeras instancias, pues apenas vas conociendo el evento y obviamente se te complica. Dices, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Esto cómo se come o qué onda? Pero afortunadamente ya supimos más o menos por dónde está el pan. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hijo de su madre! Fue por poquito acá el huevito boxeador. Pero ya se quedó eliminado. Se quedó eliminado. Hemos clasificado, muchachos, al siguiente evento. Y veremos cómo nos va en este tercer evento. ¡Vámonos! Tercer evento, Fruit Shoots. Un viejo conocido que últimamente había sido como... Bueno, es que qué evento no es nuestro némesis, muchachos. La verdad, sí, 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 sí nos ponemos un poquito quisquillosos con los eventos. Pero necesitamos echarle más ganitas para que podamos sacar adelante todo esto. ¡Vámonos, vámonos! Aquí el chiste es que no te peguen cuando vas cayendo. ¡Ay, la banana, muchachos! Aguado con la banana. Vamos detrás del grupo. Vamos con el grupo. ¡Ahí viene la banana! ¡Uh, uh, uh, uy! Por poquito. Se lleva a todos. Afortunadamente aquí estamos. Aquí estamos. Viene la sandía, muchachos. Pasando por la sandía. Parece esto. Lotería. Demonios, esto parece lotería. Ahí está. Aguado, aguado. Aguado, pinche. Este melocotonzote. ¿Cómo, demonios? No creo que hiciera un melocotón. Eso me gusta pensar. Ahí está. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Solo se clasifican 17. Ahí vienen las moritas. Le di un rebanón sabroso al gatito. Y sigue caminando, sigue caminando. Puede ser, puede ser, puede ser. Ahí milos. Se avienta bien. Avienta la planchita de cinco estrellas. Se va a clasificar. ¡Ámonos! ¡Ay, Dios de mi vida, muchachos! Qué pinches nervios. Estás como loco ahí corriendo, esperando que nada te mate. Afortunadamente lo logramos y hemos clasificado a la semifinal, muchachos. ¿Qué nos esperará? Eso del tiempo lo dirá. Y aquí estamos en esto que se llama Wall Guys. Un evento nuevo de esta actualización, esta temporada 2 medieval. donde tenemos que escalar, muchachos. Tenemos, ya, ¿saben qué es lo peor? Que tenemos que contar y trabajar en equipo. Eso es lo peor de este juego, muchachos. Y de todos los demás. Ya empezamos a caer mal. Mira nada más. Empujen, empujen, muchachos. Vamos a trabajar en team, en team. ¡Vámonos, pico de tu pichu! ¡Pérense! ¡Pérense! ¡Ey, ey! ¡Organizados, chingao! Ahí está. Déjenme subir, hijos de su pin... ¡No! ¡Cómo son castrosos! ¡Cómo son castrosos! Todos queremos... ¡Ah, déjenme subir! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ay, güey! ¡Ah! ¿Por qué hicieron eso? ¡Ah, shit! ¡No puedo agarrarme! ¡Dios! ¿Por qué me has abandonado en este momento? ¡Ah, demonios! Muchachos, les voy a quedar bien mal. ¡Qué pinche asco! Solo se clasificaban 10, muchachos. Solo 10. Aquí el problema es que tenemos que echarle ganas. Porque solamente... No, no hay ningún clasificado hasta el momento. Porque todos seguimos aquí a... ¡Ah, demonios! ¡Esta no! ¡No, no! Déjenme subir, déjenme subir. ¡Quítense, quítense! ¡Oh, shit! ¡Venga, papitas! ¡Tú y yo! ¡Tú y yo hasta el fin, mi chavo! ¡Todo! ¡Ay! ¡Ay, demonios! ¡Corre, corre, corre! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Este es el último! ¡Este es el último, muchachos! ¡Ya empezó el buen amigo! ¡Ahí está! ¡Todos empujando! ¡Todos aventándose! ¡Aquí no hay amigos! ¡Aquí no hay fraternidad! ¡Aquí hay golpes! ¡Aquí hay sangre! ¡No te tires, maldita sea! ¡Ah, no, no, no! ¡Quítense, quítense! ¡No, no, no seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Pérate, pérate, pérate! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Ahí está el pan! ¡Ahí está el pan! ¡Solo hay un clasificado, muchachos! ¡Solo hay uno! ¡Solo hay uno! ¡Solo hay uno! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Oh, shit! ¡Ahí está el pan de la primera parte! ¡Ahí estábamos! ¡Ah, no seas mamón! ¡Qué estresante está esto! ¡Ya nos vemos en la final! ¡Ay, güey! ¡Vamos con el viejo conocido Fall Mountain! ¡La final! ¡Aquí donde los objetos caen como locos! ¡Unas pelototas ahí enormes! ¡Vamos a ver si tenemos la suerte de clasificar! ¡Más bien de ganar, de campeonar, muchachos! ¡Corran todos! ¡Estamos dándole átomos, muchachos! ¡Estamos dándole átomos con todo! ¡Venga! ¡Venga, Milos! ¡Ahí está el primero! ¡Puede ser! ¡Vete! ¡Ah! ¡Empujoncillo! ¡Empujoncillo pillo! ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Venga! ¿Puede ser esto una ventaja acaso? ¿Puede ser una ventaja acaso? No sé, pero vámonos de este lado porque las pelotas venían con Tokio, Japón. ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Ese le pegó! ¡Ese le pegó! ¡Ese le pegó! ¿Por qué demonio no se desmayó? ¿Eh? ¡Cuéntenme! ¡Cuéntenme! ¡Por favor! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Shit! ¡Ya levántate con una chingada! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ah! ¿Por qué chingada me pasa esto a mí? ¡Se le doblan los chingados tobillos! ¡Y ahí se queda convulsionando por media hora! ¡No sean mamones! ¡No! ¡Nos vemos en el segundo round con un demonio! ¡Arrancamos el segundo round otra vez con DoorDash! Ya la vez pasada lo hicimos muy bien, lo hicimos perfecto, pero también tengo que decirles que hemos quedado eliminados en uno de estos eventos, así que no me confío, no me confío. ¡Uf! Vamos a tratar de reivindicarnos. Llegamos a la final, eso está bien, eso está perfecto, solamente, pues ya ven, le dio un pinche ataque epiléptico a mi Fall Guys y ahí quedó como media hora, así es que vamos a darle a todos a este nuevo round, round 2, venga, venga muchachos, muéstrenme el camino, eso. En el primero se abren como 200 puertas muchachos, ¿te venían los últimos? No, man, si se abre una rendija es ganancia. ¡Vámonos, levántate mijo! ¡Chingado! Esta, esta puede ser, esta puede ser, sí, a website. Se veía la luz entrar por ahí. Mira, yo creo que es esta, sí, abue, ¡ay! Debí confiar en mis instintos, espérense, no me pateen, chingado. Debí confiar en mis instintos, muchachos, esta, yo creo que es esta. ¡Eh! ¡Oh! ¡Aca la baraja! ¿Qué pasó aquí, quién sabe? Yo creo que apreté el turbo, muchachos, apreté el turbo, porque sí le entré sabroso. ¡Pérense, pérense, pérense! ¡Es la otra, es la otra! ¡Yo ya sabía! ¡Ah, sí! ¡Ay, demonios! Es que él es el pedo de portarte como Flash, muchachos. ¡Chingos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ah, carambolas! ¿Qué demonios pasó ahí? ¿Quién sabe? Yo creo que activé el ultra instinto, muchachos. Y me... ¡Bien! Me aceleré como 4 kilómetros ahí, pero ahí está. Espero, espero no haberlo gastado ahorita. Lo hubiéramos dado en la final, maldita sea. ¡Nos vemos en el siguiente evento! Iniciamos este evento que se llama Hit Parade, correspondiente al round 2 de esta jornada deportiva en Turbo Foster Sports. Vamos a darle con todo. Vamos bien, hemos estado tranquilos, hemos estado coherentes con nuestros movimientos. Vamos a ver si esto no me condena en este mismo momento. ¡Vámonos! ¡Arrancamos este evento Hit Parade! Ya se están cayendo, se están empezando a caer. Ya me empujaron. ¡Pedate, pedate, pedate! ¡No estás empujando! ¡Che, unicornio ahí, locochón! Ahí va tu gemelo ahí enfrente. ¡Vámonos, vámonos! ¡Písel, písel, muchachos! ¡Trabajo en equipo! ¡Trabajo en equipo! ¡Empujen, empujen, 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 empujen! ¡Venga, venga, refresquito! ¡Ven, hijos de su madre! ¡Se les metió el diablo ahí! ¡Vámonos, vamos, sí podemos, sí podemos, sí pasamos, sí pasamos, sí podemos! ¡Eso! ¡Eso, aquí vienen las bolas de la muerte! ¡Aguado, aguado, aguado con el licuado! Porque de repente te pegan y valiste madre. ¡Vámonos, la hicimos perfecta! Ni siquiera el aire de las bolas nos tocó, muchachos. Ni siquiera llegó el buque. ¡Nada, nada, vámonos! ¡Ahí está! 29 nada más clasifican, clasificamos tranquilo a la mitad, tranquilo, leve, 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 tampoco sin guardando todo ese esfuerzo para los siguientes rounds. Pero ahí está, solo son 29, así que esto me huele a semifinal, ¿eh? O quién sabe, de repente son 5 eventos, de repente son 6, de repente son 4. Ya veremos cuánto nos tocan. ¡Otra vez! ¡Wall Guys! ¡Wall Guys, muchachos! ¡Ya vieron cómo se puso la vez pasada! Sinceramente, tuve suerte. Yo creo que tuve suerte porque la neta esto... Siento que no debí clasificar ahí, pero fue más mi habilidad, muchachos. Fue más acá. ¡Mira nada más! ¡No sean puercos! ¡No me jalen, hijos de su madre! Es que también son bien mañosos, muchachos. Son como en el metro estos cabrones, muchachos. Son como en el metro. Vamos a ayudarlos, vamos. ¡Ayuden, chingao! Échale pinche yemita de huevo, carajo. Vámonos, vámonos, vámonos. Eso, tú, tengo que hacer el pinche trabajo por ellos, muchachos. Porque si no... ¡Aja la baraja! ¡Aja la baraja! ¡Aja la baraja! ¡Mira nada más! Vámonos, vámonos. Espérate, espérate. De este lado, de este lado. Eso. Ahí, ahí. Creo que ya fue demasiado, mi chavo. Mucha suerte. Mucha suerte. Venga, venga. Nosotros nada más. No somos poquitos. Somos poquitos. Venga, podemos. Venga. Tráetelo a otro, papi. Trabajo en equipo. Sí podemos, sí podemos. Venga. Somos poquitos, somos poquitos. Todos pasamos. Eso, no más, muchachos. Es que el trabajo en equipo. Mira nada más. Déjame parar a ver qué tranza por acá. A ver. ¡Súbale, chavos! Es por acá. Vámonos. Vámonos. No importa pasar en primero, muchachos. Aquí, mira. Vamos a darnos una vuelta. Les voy a dar un tour por aquí. Aquí hay una torrecita. Un fueguito. Mira, ya. Allá voy a... Ya vi un terrenito, muchachos. Voy a poner ahí por un depa o algo así. Venga, venga. ¡Qué buena onda, muchachos! Venga, ya. Y ahora sí ya voy a clasificar. Ahí está. ¡Ahí está! Sí me vi muy mamón, la verdad. Pero, pues, es que fue una corrida perfecta, muchachos. Los que estaban enfrente conmigo dijeron, vamos a trabajar. Mira, ahí está la yemita de huevo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te sabes agarrar, amigos. Sáltale bien, carambolas. Ahí, mira. Ahí. No, no. Ahí tienes que agarrarte. Agarrate. 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 No saltes, amigos. Es que hay... Solo se manejan tres botones en este juego, muchachos. Saltar, aventarse y agarrarse. Y él lo acaba de descubrir al final. Ahí está. Demones. Qué soberbio me vi ahorita. Vamos a ver si sigo así en el siguiente evento. ¡Vámonos! Nos repitieron Fruit Shoots. Dijeron, la primera vez te calabaceaste. A ver si en esta puedes, mijo. A ver si en esta puedes. Pues vamos a demostrarle al juego que podemos. Esto y más, muchachos. Esto y más. Es más, que avienten un aguacate ahí de una vez. Pero creo que no hay. Solo hay bananitas. ¡Ámonos! Aquí el chiste es que ellos salten. Después saltamos. ¡Ah! Aguas, aguas, con la pinche. Hijo de su madre. Es que nos llevó a todos. La chingada. Ay, no sean mamones. Tengo que llegar. Tengo que llegar. Tengo que llegar. Ahí. Corre, 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 corre. Venga, 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 venga. No seas malo, Diosito. Pero mételes un bananazo a los que vayan enfrente. No, please. Si te encargo. ¡A ellos, a ellos, a ellos! Ahí está, ahí está. Ay, cabrón. Venga, 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 venga. Es que no solo clasifican 10. No sean mamones. ¡Oh, no! ¡A ellos dije! ¡Dije a ellos! ¡Demonios, no! Allá va mi sueño, muchachos. No creo que pase. Esta vez no creo que pase. Venga, solo quedan 3. Pero, pues, no. Y ahí van esos güeyes. ¡Salta, cabrón! ¡Salta! ¡Ya quedó bueno, muchachos! ¡Rayos, rayos, sol! Todo por pedir ayuda divina. Ya ven, no sirve de nada, muchachos. No sirve de nada. Nos han eliminado antes de la final. Toda esa soberbia ahora la estoy pagando. Toda hora la estoy pagando, muchachos. Continuamos con el siguiente round. A ver qué tal nos va. Round número 3. Nos da la bienvenida conciso. O los sub y baja del demonio. Que bueno, hasta ahora en esta temporada no han tenido una variante. A menos... Bueno, sí. De hecho, hay una donde los últimos sub y baja están en vertical, muchachos. O sea, que estas ondas en vez de estar así y se suben todos, es imposible que todos lleguemos a la final. ¡Ahí está! ¡Arrancamos el primer round! Vamos con toda la bandita. Vamos a darle. ¡Hijo de su madre! Nos fuimos por el lado que no debíamos. ¡Ahí está! ¡Venga, venga, venga! ¡No te desmayes! ¡No te desmayes! ¡Chingada, madre! ¡Es que también! Hay veces que te pegan y... ¡Mira! ¡Qué! ¡Nomás choqué tantito con ese cabrón y me fui de nalgas! ¡No se vale! Es que también ese es el pelleo de este pinche juego. ¡No! ¡No! ¡Pelea, pelea por tu vida! ¡Eso ahí está! ¡Ahí está! Ya lo pasamos, ya lo pasamos. Es la onda muchas veces. Esa pinche física de... De muñeco de trapo. Pero luego está muy extrema. De repente ya no sabes ni qué chingada estás haciendo. Y ya te desmayaste y andas dando vueltas ahí como loco en el suelo. Está horrible. Está horrible. Vámonos. Vámonos por el rosita. Vámonos por el rosita. Me aviento para separarme de la... Este... Este... La tita de refresco. Porque me va... ¡Ahí vienes! ¡Ahí vienes! ¡Chingado! Es que ya se aventaron todos de ese lado. Ya están aventando. ¡No se avientan! ¡Se van a caer! ¡Chingado! ¡Física! ¡Física! ¡Muchachos! ¡Demonios! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No sé qué tanto pierden ahí. O sea, en volver al punto de respawn. Porque se caen. O sea, ¿se avientan valiendo madre? Pues quién sabe. Pero nosotros vamos a intentar... ¡Vete, platanito! ¡Chingado! ¡Guanta! ¡Guanta! Todos tranquilos. Es el primer evento. No pasa mucho. ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Sí! ¡Ya están clasificándose! ¡Ay! ¡Hijo de su madre! Y yo diciendo tranquilos. ¡Azala como muchachos! Todo leve. La nieve. Mira, nada más ya nos pusieron de este lado. Ahí está. Vamos a clasificar tranquilos. Ahí viene todo el batallón. Probablemente todos estos que están entrando son ya... Sí, ya. No, cual probablemente. Ya están todos muchos. ¡Pásale hamburguesita! ¡Hamburguito! ¡Ya métete, güey! Yo pensé que ya se iba a acabar el evento. Veníamos bastantes atrás. Pero ya ven. Somos muchos. Ahí están. 35 de 42. Sí somos un chingo, ¿no? Está cabrón que no clasifiques en este, güey. Bueno, o sea, sé que nos ha tocado antes. ¡Míra ese güey! Va volando, qué pedo. Iba con intención de alzar vuelo, muchachos. Este fue el primer evento. Normalmente es de rutina, ya saben. Ojalá siga siendo así porque qué feo cuando ya no te salen las cosas. Ni pasas del primer nivel. Pero ahí está. Continuamos con DoorDash. Un evento que nos ha tenido... Pues lo hemos tenido más bien en cada round. Como que no sé si lo están promocionando más. O saben que con este nos desesperamos mucho. No sé, no sé. Pero el chiste es que DoorDash siempre está presente. Y no a muchos les gusta. Hay unos que son sus favoritos. Hay otros que la sufrimos un chingo. Pero pues bueno. ¡A darle a todos! Arrancamos este evento. Yo creo que es esta. Yo creo que es esta. Tengo la confianza. ¡A la madre no! ¡Ah, sí era! ¿Entonces qué demonios pasó? ¿Qué rayos? Esto está mal. Esto ya es odio de parte del juego hacia nosotros, muchachos. Yo creo que es esta. Siento que es esta, robotsito. Arrancamos, robotsito. Bien, entonces ya me iba a entrar. ¡Ven, sí! Es que cabrón he chingado. Debería de poder haber una onda de upgrades. De mejoras a tu cuerpo. Y no sé, yo le metería todo a mis piernitas, muchachos. Si las tengo bien en debles. Mira, mira nada más. Cómo se me doblan bien pinche horrible. Venga. ¡No sean mamones! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! Es que también. Ustedes, pinche. Bola aquí, marabunta asquerosa. ¡No seas mamón! Mala decisión. Mala decisión. Maldita sea. No seas mamón. No seas mamón. Esto está horrible. Está del asco. Está del... ¡Ay, güey! ¡Uh! ¡Fue el último! ¡Fue el último! ¡Ah! ¡Ah! La madre. Yo ya estaba aventando la toalla. La neta. Es que estuvo muy del asco esta carrera. Todo el tiempo adelante. Y en el último se me ocurrió irme a la derecha. Y valió madre. Bueno, ahí está. ¡Clasificamos! ¡Slime Climb! Climbah otra vez nos da la bienvenida. Nos dice. ¿Qué onda, muchachos? ¿Qué onda? ¿Te vas a rifar hoy? ¿O vas a andar chillando como nena? Pues no sé cuál será, muchachos. Así es que vamos a intentar que sea la primera. ¡Y arrancamos! ¡A darle átomos a esto! Arrancamos en los últimos lugares, muchachos. Pero aquí no determina nada. ¿En qué lugar? ¡Ay, cabrón! ¿En qué lugar te clasifiques, muchachos? Y aquí el chiste es ir dándole con paciencia. Con paciencia. Tranquilidad. Con estrategia. Demonios. Aquí metemos, metemos la reversiña. Vamos de este lado. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Esquivando las pelotiuques. Esquivando de pelotiuques. Espérense tantito. Espérense. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí está. Espérate, cabrón. No seas mamón. No seas... ¿Por qué son...? ¡Ah, la madre! ¡Pinche gente desesperada! ¡Demonios! ¡Ay, güey, güey! ¡Por poquito, por poquito! Estamos avanzando bien. Estamos avanzando perfecto. Bien, tranquilos. Vamos con categoría. Con todo. Con... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Iba a decir que con... ¡Ay, espérate! ¡Ay, cabrón! Con este... Con maestría, muchachos. Pero no, no creo que estemos tan maestros ahorita, ¿va? Ahí está. Vamos, vamos. Esta la pasamos bien. Vienen los masitos. Los masitos de... El destino. Ahí está. ¡Perfecto! ¡Mira ese último se descompuso! ¡Qué rayos! ¡Vamos, vamos, vamos! Espérate, espérate. Espérate, mi buen amigo unicornio. Unicornio Pegaso. Mira, por andar de jocoso. Ya te caíste, cabrón. Espérate. Eso, eso. Aguanten, aguanten. Es que... Paciencia, muchachos. Paciencia. Venga. Vámonos, vamos, 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 vamos. ¡Ay! Metiendo reversazo. Metiendo reversazo. ¡No! ¡No, no, no mames! ¡No, no mames! ¡Ay! ¡Pinche pelota! Si vas bien lento, cabrona. ¡Venga, venga! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Clasificamos, muchachos! ¡Clasificamos! Normalmente me quedaría así como la vez pasada a ver qué onda, pero estoy muy nervioso ya. En el otro estaba bastante tranquilo. Ahorita me siento muy nervioso. ¡Adiós, Nicanor! Se cayó ese carnalito. Ahí va llegando el ninja. Ninja Samurai contra Huevito ojalata. Ya se cayó otro. Ya se cayó el último. Solo quedas tú, muchachos. Solo quedas tú. ¡Venga, dale, dale, dale! ¡No! ¡No, cuidado, cuidado! Ahí está. Ya lo pasaste, ya lo pasaste, muchachos. Ya si te caes aquí es porque el mundo te odia. ¡Ahí está! Se acabó este evento. ¡Arrancamos con todo! ¡Vamos muy bien! Y solamente quedan... ¡20! ¡19! ¡Eso! Solo quedan 19. ¡Vamos a la semifinal! ¡Otra vez! ¡Wow, guys! Muchachos, vamos 1-1 en esta onda. Hemos pasado las dos veces, pero en la primera les dije pasé de pura suerte y en la segunda fui un maestro en esta madre. Vamos a ver si en esta nos... Si no hay un patrón y de repente nos va de la chingada. Bueno, ojalá no, ¿verdad? Bueno, ya empezamos mal. Ya empezamos desmayándonos. Ahí está. ¡Ay, qué lachis! Súbete, súbete. Eso. Vámonos. Aquí tendríamos que pasar rápido, pero pues bueno. Ahí está. Mira este carnalito. Ya subió. ¡Agárrate, papi! ¡Agárrate, papi! Demono. Es que ¿pa' qué me corté las uñas? Demono. ¡De allá, güey! ¡Chingao! Es que... Es que también... ¡Quítense de ahí, chingao! ¡Uno por uno, demono! Tráete otro, tráete otro, chica. Ven, vamos. Vamos para acá. Vamos, princesa. Vámonos. Eso. Eso. ¡Ay, pendejo! Ahora no me subí, maldita sea. ¡Venga, princesa! Agárrame la mano. Somos un equipo. Somos un equipo. ¡Aquí me estoy desmayando, muchachis! Me estoy desmayando. Ahí está, ahí está. Vámonos, vámonos, vámonos. Sí, llegamos. Sí, llegamos. ¡Opa! Eso. Perfecto, perfecto. Ahí ya se armó otra vez el merequetengue. Se armó el... El desmice. El desmice paloma. Vámonos, vámonos, ninjita. Vámonos. ¡Eso! ¡Camírale, papi! Ya arrancamos, ya arrancamos. Ya estamos aquí. Jálate esta, jálate esta. Vámonos, vamos, vamos. Somos poquitos todavía. Podemos trabajar en equipo. Podemos trabajar en equipo, papi. Podemos trabajar en team. En team with trust. Venga, venga. ¡Ah, pinche jochito! Si no hiciste nada, cabrón, y ya estás aquí de jocoso. Venga. ¡Vértebra! ¡Esa va del otro lado! ¡Esa va del otro lado! ¡Chinguazo madre! ¡Oigan! ¡Empujen, por favor! ¿Cómo estás? ¿Qué cuenta la chamba? ¿Eh? ¿Todo bien? Demones, tan cerca y tan lejos. ¿Qué pasó, mi buen ninja? ¡No se puede! ¡Empujen desde abajo! ¡No se han culado! ¡Ah! ¡Ese casi lo logra! ¡Oh! ¡Sí! ¡Otra vez! Bien, entonces, ven. Ven, ven. ¡Ey, ven! ¡Ah, demonios! Y íbamos a festejar juntos con un demon. Desde el principio empezamos a hacer un equipo. ¡Uh! Este estuvo intermedio, muchachos. Fue malo, bueno, intermedio. Pero, afortunadamente, en las tres ocasiones hemos clasificado. Solo faltan dos. Ya están ahí. ¡Ahí está! ¡Sacabo! Vámonos directamente a la final. Con 11 jugadorcitos. A ver qué nos ponen. ¿Qué nos ponen? Ya, por favor, varíenle un poquito. ¡Ya está la final! Este evento de Fall Mountain, que ahora es como que dijeron, solamente tenemos este en la final. No me estoy chingando, la neta. Pero ahí estamos, muchachos. Otra oportunidad se nos brinda. ¡Písale! ¡Písale, por favor! Esta vez dale con Tokio, Japón. ¡Vámonos! Vamos detrás, detrás de la bandita. De la bandita cotorra. Venga, sí podemos. Sí podemos. Vamos entrando completos. Vamos entrando todos. Venga, vamos de este lado. Vamos a variarle un poquito. Eso. Eso. Venga, venga, venga. ¡Uy, co de tu madre! Espérate, sí pasamos. ¡Uy, güey! Pasó cerquita la bala. Cerquita la bala. Ahí está. ¡Oye, le pegó! No se vale, chingón. ¿Por qué a esos güeyes no les pasa nada? ¿Por qué no les pasa nada? Digo, ¡ay, güey! ¡Esto es nuevo! ¡Esto es nuevo! ¡Levántate, levántate y anda! ¡Levántate y anda con un demonio! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué? ¡La vida es así! ¡No! 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 ¡Si no la agarró! ¡Está saltando! ¡Y t-t-t-t-t al demonio! ¡No la agarró! ¡Maldito pollo asqueroso! ¡Vete al demonio! Y aquí acaba este video de Fall Guys. Esta nueva temporada nos fue más o menos, muchachos. Ya llegamos a las finales. Esto es bueno. Esto es una notición porque ya en los últimos ya nos eliminaron en la primera ronda. Pero bueno, hasta aquí dejamos este video. Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó. Mira, ya obtuvimos ahí las garritas del troll. Yo soy Chad, nos veremos la próxima semana con otro video de Fall Guys temporada 2. Suscríbanse, tenle like, nos vemos, cuídense mucho, gracias por ver, bye!